Si embotellamos el sol de Extremadura, con lo mejor de nuestra tierra, lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías, Primavera, el vino que enamora mi alma. ¿Cómo se paga la tasa? La tasa que no tiene nada que ver con el ICIO, que es el impuesto de construcciones. El ICIO puede ser el 3,9% de una obra. Si es una obra de un millón de euros, ya sabemos que son 39.000 euros de licencia. Pero la problemática que hubo no era con el ICIO, era con la tasa. Es una tasa de expedición de documento administrativo. Si usted quiere que yo le dé una licencia de obra, pues para yo, esa documentación administrativa que tengo que preparar para concederle a usted la licencia de obras, me tiene que gastar o 50, o 100, o 200 euros. Eso va en cuestión de la cuantía. Creo que entre menos de 50.000 son 50 euros, entre 50 y 500.000 son 100 euros, y en más de 500.000 euros la obra son 200 euros. Eso es lo que la Junta de Extremadura se negaba a pagar. Porque en ningún momento se le dijo a la Junta de Extremadura que tenía que abonar la licencia de obra, porque la licencia de obra también no estaba concedida. Era que pagara los 50, los 100 o los 200 euros para pedirle la licencia de obra. Y si es verdad que es norma habitual, no solamente en la Administración de la Junta de Extremadura, sino en la mayoría de las Administraciones, que en los pliegos, una vez que se liciten las obras, una de las cláusulas ponga que el adjudicatario de la obra correrá con los gastos de licencia de la obra. Pero es una vez que se adjudique la obra. Es decir, que el Ayuntamiento no se estaba negando a dar licencia de obra, que es que esto ha habido una confusión. Él le decía, dame los 50 euros para yo pedirte la licencia de obra. No te estoy exigiendo que me pagues la licencia de obra. Es que es muy distinto decir que el Ayuntamiento quería cobrar un dinero cuando el Ayuntamiento, además, que estaba diciendo que era que hay que expedir, porque igual que se le pida a cualquier ciudadano, para la expedición de un documento administrativo va en función de la cuantía de la obra. Y una cosa es la licencia de obra. Todo lo elevado que sea el importe, como máximo, son 200 euros, ya le digo. Como máximo, para la expedición del documento administrativo son 200 euros. Y cualquier ciudadano lo puede ver porque viene dentro de la ordenanza fiscal, no sé si en la número 3 del Ayuntamiento de Almendralejo. Yo espero que no estemos la misma. Yo creo que entre todos los que trabajan en la Junta, en 200 euros, con que se le pida medio euro a 400 personas, tienen 200 euros para poder pagarlo. Otra cosa, ya después de que le pidamos, que es la licencia de obra. La licencia de obra, creo que el Ayuntamiento de Almendralejo es un 3,9% es el ICIO. Una obra de un millón de euros son 39.000 euros, pero que va en función del porcentaje y de la cuantía. Es decir, ahí no da igual lo que sea, es siempre un 3,9%. Cualquier persona que vosotros veis en la calle, que esté haciendo una obra y tenga su cartel Ayuntamiento de Obras, que como debe ser, que todos tengan y hayan pedido su licencia de obra, todos ellos han tenido que pagar tanto el documento administrativo, que en este caso, como son obras menores, son 50 euros, más el 3,9% del importe del valor de la obra. Pero todos los ciudadanos de Almendralejo, ¿por qué la Junta va a ser distinta? Otra cosa, que la Junta, como ya le he dicho, una vez que adjudique la obra, ponga en su licitación que el contratista tendrá que cubrir con los gastos de la licencia de obra. Pero bueno, eso es problema suyo. Al Ayuntamiento le da igual que le pague la Junta que le pague el adjudicatario. Pero en este caso, ni estaba la obra licitada, ni había empresa que ya se le haya adjudicado la obra, por lo tanto, la más que pedíamos era que se pagara ese dinero. Igual que le vamos a asigir ahora con lo del Colegio Público de San Roque. Ya sé que le han dicho que prontamente. Yo creo que entonces ya en octubre o noviembre tendremos la obra, su licencia de obra. Gracias.